This is the remix El Guasán Bebé Abraham Mateo Quédeme ¿Qué pasó? No puedes permitir que esto se acabe Mi mundo sin ti es inhabitable No me dejes, no Con este sentimiento, no Justo ahora que Estaba empezando a enamorarme Más de ti De ti ¿Cómo vas a mirar a la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos con yo Por eso quiere Quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure Pa' que te dure mi amor Por eso quiere Quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor El Guasán Bebé Quédeme Quédeme como te dice el mundo se acabará mañana No dejemos que se apague la llama No, no, no Venganza baby que mi cama te llama Cumplido me tocó a la puerta y conteste Solo un flashazo yo me enamoré